Porongo, Porongo, Porongo está aquí Porongo, Porongo, cruzando el Piraí Con los brazos abiertos, esperando por ti Con los brazos abiertos, queda lo mejor de sí ¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, en esta oportunidad los estoy saludando desde el municipio de Porongo, me encuentro justamente aquí, en este monumento que es de un personaje al que llamaban el Chuto de Porongo Hoy, 24 de junio, es el aniversario de Porongo en honor a su santo patrono, San Juan Bautista pero yo les comento que ya llegué el día de ayer para vivir un poco de las vísperas de esta gran fiesta de Porongo y bueno, algo que noté, que resaltaba mucho, es que noté que a esta fiesta vienen dos tipos de personas Si a ti te gusta venir a enfiestar a beber tienes que llegar sí o sí después de la medianoche o a partir de la medianoche Toda la gente que llega más temprano o después del mediodía viene realmente a la parte más religiosa, más ceremoniosa de esta fiesta y a ver todas las actividades culturales que se desarrollan en Porongo La verdad que yo me invito más por este lado así que estuve documentando más que todo las danzas, las tradiciones que hay en estas fiestas, como el pisado de brasas, por ejemplo Habían cuatro cosas que me llamaban mucho la atención de esta fiesta La procesión hasta el río con el tradicional carretón La pisada de brasas La danza de los turcos Y los juegos típicos Hace mucho tiempo que quería venir a documentar la fiesta De Porongo La fiesta de San Juan Específicamente Así que en esta oportunidad me animé Y estamos aquí Ya llegando a la plaza principal de Porongo Se nota mucho, mucho movimiento Mucha gente al caer un fin de semana Esto está bastante movido Apenas al pisar la plaza principal Ya hay un ambiente festivo con las populares tamboritas Grandes y pequeños disfrutan de la gastronomía Los juegos y la música que hay en la plaza Para llegar a Porongo es bastante sencillo Debes tomar el transporte desde la zona del antiguo Mercado Abasto Tercer Anillo O del Cuarto Anillo Zona de Aventura Mall El pasaje solo te costará 7 bolivianos Bueno y aquí está la hermosa iglesia de Porongo La iglesia principal Donde se encuentra el patrono de Porongo San Juan Y una de las razones por las que quería venir a documentar esta fiesta En particular, esta fiesta de Porongo Es porque aquí se hace una fogata típica Como podemos ver aquí ya está lista la leña Para la fogata que van a hacer en la noche Y lo interesante de esto es que Con las brasas que se van formando del fuego La gente camina por las brasas que van quedando Wow amigos, estoy viviendo algo que hace mucho tiempo quería venir a documentar Estoy precisamente ahora en la procesión Que están llevando con una yunta de bueyes en un carretón A San Juancito, hasta el río Pirahí Para recoger agua y con esa agua bautizar a los nuevos porongueños Esta es una experiencia realmente única Que si o si tienen que venir a vivirla en algún momento Al son de la tamborita Ahí va San Juancito La procesión partió desde la población Cantando al patrono del pueblo llegamos hasta la ribera del río Pirahí Una ceremonia de unos 15 minutos fue suficiente Para que el párroco bendiga el agua Y a los fieles que acompañaron a San Juan Bautista Una vez bendecida el agua Que fue recogida de un cántaro Fue transportada hasta la iglesia No sé si lo mencioné pero son 3 kilómetros Que tenemos que caminar en la procesión Hasta el río Pirahí Así que ya se siente un poco el cansancio Por el calor que siempre hace aquí en Santa Cruz Y así fue llegando la noche Y con ella las danzas, cantos, poesías típicas Y el esperado encendido de la fogata Todo era un derroche de alegría en la serenata porongo La gente que nos visita ¡Bienvenidos a Porongo! Taquirari, música de amor En el baile vende el placer tropical Tiene su cabello una fior Tiene su curva, su ritmo sensual Ya llegó la fiesta de Porongo Y yo ni flojo ni popí Como picado de chuturubí Dejé de un brin con chapapa Me chanté mi mejor chirapa Acomodé mi cutibí Y crucé el Pirahí Por mi pelada de yapa Dulce, 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 dulce Como el achachairú Corazón porongueño Alegre y soñador Corazón porongueño Alegre y soñador Lima, limón, mandarina Allá en mi tierra querida Pero el achachairú Endulce el corazón Pero el achachairú Endulce el corazón Porongo, porongo Porongo está aquí Porongo, porongo Cruzando el Pirahí Con los brazos abiertos Esperando por ti Con los brazos abiertos Te da lo mejor de sí La fogata ya se convertía en brazas Y los fieles devotos a San Juan Ya empezaban a caminar por ellas Alguno a paso lento Otro pasaba corriendo Pero todos con fe y devoción Por algún favor recibido Bueno, en teoría deberían ser Solo los fieles devotos Quienes hacen este ritual Pero ya después Empiezan a hacerlo Aquellos curiosos Por demostrar coraje Porque alguien los reta O simplemente Porque ya se les subieron las copas Sea cual sea la razón Pienso que esta parte Es la más esperada Por los visitantes Endulce el corazón Pero en la Chachairú Endulce el corazón Porongo, porongo Porongo está aquí Porongo, porongo Cruzando el Pirahí Con los brazos abiertos Esperando por ti Con los brazos abiertos Te da lo mejor de sí Porongo, porongo Y bueno, hoy 24 Aquí en Porongo es feriado Por obvias razones Ya se nota el lugar Súper, súper desierto Y yo vine por una razón Es porque hoy 24 También hay una parte cultural Que me interesaba mucho Venir a documentar Que es la danza De los turcos Voy a estar documentando Eso ahora Y bueno, probablemente También vamos a ver Un poco de juegos Típicos La danza de los turcos Es una representación Coreográfica Que se la realiza Todos los años Para la fiesta De San Juan Bautista Simboliza La colonización Europea Española En América Y además Está representada Por danzarines Que están vestidos De blanco Y tienen una franja Verde en la cintura Y tienen un gorro Muy colorido Además Durante la presentación De esta danza Que se la realiza Justamente Para la fiesta De San Juan Bautista Que es el patrono De Porongo Hay dos personajes Está el sol Que representa Una especie De ángel Y también Está El capatá Que le dicen El viejo Que representa También a ese personaje Durante la colonización Esta danza Ha sido declarada Como patrimonio cultural De nuestro departamento A través de la asamblea Departamental Así que En Porongo Todos los años Nosotros La presentamos Y es Forma parte De nuestra festividad De nuestro patrón Después de mediodía Todos ayudaron A parar El palo En Cebao Grandes y pequeños Fueron víctimas De la tarasca Amigos Vean este fuego Popular aquí De Porongo Que recién Yo estoy conociendo Vean esta Rana gigante Que tienen por acá En medio De la plaza Consiste en que Agarran a una persona Y la meten por acá Vean 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 A la fuerza Chicos y grandes Competían en la carrera De embolsados Las risas Fueron las protagonistas De los juegos Populares en Porongo Y todos aplaudieron Al que trepó Y se hizo Con el botín Del palo En Cebao Que lindas Son las tradiciones Del oriente boliviano Que lindas Son las costumbres De Santa Cruz Apóyenme Suscribiéndose Al canal Y díganme Que otra fiesta Tradicional Les gustaría Que documente Hasta la próxima A bailar A bailar Con la Pamporita De Calucha A bailar 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 A bailar